Hola, ¿qué tal fantasmas? Sean todos bienvenidos y pase adelante. Hoy vamos a hablar de memes, momos, miminos, momazos, memerengues, como quieras llamarlos. Y cómo estos han influido en la cultura popular, porque al fin y al cabo, y como vamos a ver, un meme es una manera eficaz de transmitir información y también de engendrar cultura. A ver, vamos a comenzar diciendo que hablar de memes es hablar de difusión cultural en términos antropológicos. O sea, la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Para que entiendas, difusión cultural es la manera en cómo se transmite la cultura, es decir, las ideas, las opiniones y los conceptos. En un sentido tradicional, esto era lo propio de los libros, el material fílmico, fotografías... Pero en la actualidad, la difusión cultural también es propia de los medios audiovisuales y también de internet. Así pues, en un sentido amplio, YouTube también es una forma de difusión cultural. Y no lo es solo porque en esta plataforma haya canales educativos, lo cual se agradece y mucho. Sino porque todos los videos, según la antropología, aportan un valor cultural, por más tontos que nos parezcan. ¡Ya güey! ¡Ojo al piojo! Cuando hablamos de cultura en un sentido amplio, hablamos de que no hay desperdicio. Por ejemplo, una broma callejera es difusión cultural, porque esa transmite la forma en que las personas reaccionan ante una situación inesperada. Claro que un video como esto no nos va a difundir una cultura tan provechosa como la del robot de Platón, pero... Algo hará. Es como las canciones románticas. A priori, estas composiciones pueden sonar un poco melodramáticas, sosas y hasta vulgares. Pero después, y con el tiempo, algunas de estas adquirirán vigencia y se transformarán en himnos de una generación o de una nación. Como por ejemplo, aquí en Perú. Aquí tenemos el tema de los valses criollos, que eran en un primer momento una adaptación popular del vals vienes. Sin embargo, con los años, estas composiciones adquirieron bastante notoriedad. Son parte de nuestra cultura, así decimos. Pero, ¿eran cultura antes? Sí, lo que pasa es que ahora lo vemos en retrospectiva y nos resulta sencillo decirlo. Pero en su momento, los estudiosos renegaban de los valses criollos, porque para ellos la música académica tenía que ser la música neoclásica. No pues, hay cultura que está en potencia y cultura que está en acto. El tiempo dirá si una cosa lleva a la otra. O mejor aún, ¿en qué grado se pasa de una cosa a la otra? Mientras tanto, son comunes algunos otros términos como protocultura, subcultura o cultura andar. En fin, lo que me interesa ahora es demostrar que cultura se difunde a veces por los medios más insospechados. Ya he hablado de YouTube y de la música. Ahora también podría hablar del arte ping-up, que en su momento era considerado una especie de soft-porn, porno ligero. Y ahora uno lo ve y con qué gusto. Pero con gusto artístico, ¿eh? Los mamazos que compartes por internet son cultura, bueno, en el sentido amplio sí, cumplen una función de transmitir información en una forma un poco tosca, pero divertida. Lo que no es más que el reflejo de nuestro tiempo. Y es que a menudo los memes se basan en recursos audiovisuales como personajes de novelas, celebridades, películas o a veces fotografías o videos face. Incluso también se emplean bastantes garabatos o monigotes. Todo vale, lo que importa es representar una idea. Pero no hacerla así sin más, sino transmitir la idea con claridad y de una forma muy rápida. Por ejemplo, lo que estaba comentando la otra vez que me hizo mucha gracia, que es cómo Neymar finge las faltas. No hacía necesario que un especialista aparezca por ahí, analice cuadro por cuadro lo que está pasando y si es que el futbolista está haciendo bien o está mal en fingir lo que le está pasando. Solamente hacía falta ver esta imagen, lo que está viendo ahorita en pantalla, y comprendías todo de una sola vez. Además, también hay que decirlo, los memes son informativos. Yo, por ejemplo, no estaba tan al tanto de los partidos de Brasil hasta que se empezó a compartir por ahí y por allá. Por todos lados había memes de Neymar, entonces yo recién me entero del tema y comienzo a investigar sobre el asunto. Ahora bien, ¿de dónde viene el término meme? Bueno, meme es un término acuñado por Richard Dawkins en su libro El Gen Egoísta. Richard Dawkins es un famoso zoologo y biólogo evolucionista que ha estudiado por décadas el comportamiento y el desarrollo de las especies. Dawkins emplea el término meme como un neologismo a partir de gene y su similitud con memoria, memo, memorándum, memento. Dawkins decía que los memes son unidades de información, como gérmenes, que asimilamos y son capaces de multiplicarse en un organismo y transmitirse de manera genética. De hecho, Dawkins afirmaba que los memes deben considerarse como estructuras vivientes, no solo metafóricamente, sino técnicamente. Lo que quiere decirse es que analizamos un cerebro bajo un microscopio, quizás podrías ver por ahí unos memes chiquititos dando vueltas por aquí y por allá. Bueno, hay que decir que esta es una teoría que no tiene toda la aceptación de la comunidad científica. De hecho, yo mismo creo que es un poquito cutre, pero quería mencionarla porque es desde ahí donde se genera el significado de lo que ahora mismo conocemos como un meme. Un gen informativo que se multiplica y que es fácilmente transmitible de cerebro a cerebro. Por ahora, esta es la única noción que nos interesa. Ahora bien, los memes de hoy los debemos enmarcar dentro del concepto de cibercultura, que es una estructura social de la que formamos parte gracias a la aparición y masificación de la internet. Cibercultura es, por tanto, un fenómeno relativamente nuevo, no precisamente estudiado, pero sí analizado y aprovechado por muchas personas, a lo largo sobre todo de las décadas de los 70s, 80s, 90s y también del presente. En ese sentido, siempre desde el análisis de la ciberestructura y los memes tendría que hacer una referencia necesaria a la página Know Your Meme, o sea, Conoce Tu Meme, que es un sitio web que investiga y documenta los memes de internet y los fenómenos virales. Esta página fue fundada en diciembre de 2008 y su investigación está a cargo de un equipo profesional independiente. Hoy en día se considera la fuente más autorizada sobre noticias, historias, orígenes y fenómenos virales y memes de internet. Y sus investigaciones han aparecido en importantes publicaciones y medios de noticias, incluidos el New York Times, Los Ángeles Times, The Wall Street Journal, la CNN, entre muchos otros medios. Y no solo eso, Know Your Meme ha ganado varios premios y distinciones. De hecho, en el año 2014, por ejemplo, fue incluida dentro del programa de archivo web administrado por The American Folk Life Center de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. ¿Y todo por qué? Por catalogar, explicar y mostrar la evolución de los momazos que compartes por tu face. Lo que no es sino gérmenos culturales como el pedo ver. Bueno, sí, el pedo ver es el meme más antiguo recogido por la página y proviene del foro 4chan. Por ahí se hizo conocido en el año 2003 y entonces era solo un oso kuma japonés dibujado en código ASI, que lo compartían los internautas de ese foro como una broma para denotar a otros usuarios que buscaban atención de manera gratuita. Y tiempo después, pedo ver con el tiempo se fue asociando más con la pedofilia, pues cuando en el leccionario urbano se le identificó como un personaje de hentai que siempre aparecía llamando a niños indefensos. ¿Ves que hay toda una historia detrás de una simple imagen? El segundo meme más antiguo fue muy popular también hace 10 años o 12 años atrás. Se trata del Rick Roll, que se trataba de una broma de internet en la que te ponían un video de algo aparentemente muy interesante, tipo, no puedes creer cómo terminó este experimento científico. Y cuando cargabas el enlace te llevaba a una canción de Rick Astley, la cual por entonces sonaba muy anacrónica. Y esta canción era Never Gonna Give Me Up, entonces cuando la veías decías, bueno, he sido Rick Roleado. Esta fue una famosa broma en su tiempo, pero ya en la actualidad te ha perdido empuje porque en parte ahora mismo se pueden previsualizar los enlaces antes de abrirlos. Otros memes tan viejos que aunque no lo creas ya tienen más de 10 años son, que dirigen a Britney en paz, esto es Esparta, la niña del desastre, etc. Difícil de creer que estas imágenes tan random han pasado años multiplicándose a través de sus variantes como nuevas formas de expresar una idea, como un nuevo lenguaje que a su vez también es cultura. Yo tengo un amigo... Bueno, mi amigo ya sabe que hablo de él porque ha estado viendo mis videos, así que no lo vamos a hacer los de langosto. Un amigo que se ha vuelto muy popular entre sus contactos por compartir memes. Lo curioso del caso es que él, bajo los términos ya señalados, ahora también podría ser llamado un difusor cultural. En fin, hay memes para todos. Hay memes para el creador de la palabra memes, hay meme para el que comparte meme, y hay memes incluso para monitor fantasma. Es como que si no hay un meme de algo, no existe en la internet. Ahora, antes de terminar, me gustaría agradecer al artista Mario Navarro, quien ha pintado esta camiseta que luzco el día de hoy, con el rostro de Marco Aurelio de Negri, que es un intelectual peruano que hoy por hoy está un poquito delicado de salud. Espero, Marco Aurelio de Negri, que pronto vuelva a las andanzas, ya que es uno de los pocos agentes que tiene un canal de difusión cultural en la televisión de señal abierta. Así que, muchas gracias Mario por esta camiseta, y también a Marco Aurelio por su labor. Espero que te mejores pronto, y pronto podamos verte otra vez por televisión. Espero que estés muy bien, y cumplo con recordarte que si no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo, y también de seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Conmigo será hasta una mi próxima oportunidad. Para Aspera, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.